Por ello, autoridades despliegan la campaña Manejas Sobrio o Serás Detenido. Dicha campaña pretende disminuir los accidentes de tráfico causados por la ingesta de alcohol. De acuerdo al sargento de la policía de Sprindle, Jerry Peña, dichas tragedias ocurren a altas horas de la noche. Lo buscamos una manera de manejar de una persona que no está controlando el carro, o está cruzando líneas, está manejando arriba de la velocidad, o una límita, arriba de la límita. Algunas de las consecuencias al ser detenido por la policía y estar bajo los efectos del alcohol pueden incluir ir a la cárcel, la pérdida de la licencia de conducir, el pago de multas y posiblemente la pérdida del trabajo. Esta campaña está siendo promovida por los diferentes departamentos de policía en el estado de Arkansas con el fin de disminuir las cifras de accidentes y fallecidos registrados en los últimos años. Para Noticiero Arkansas, Mariana Rivero.